El Mundo Nuevo es un libro de Gabriela Schroeder Barredo e Ignacio Ampudia. Es un libro muy especial porque está basado sobre hechos e historias reales que le sucedieron a Gabriela en su historia de vida, pero que tiene una lógica también ficcionada en cierta medida y que en algún punto me da la sensación que tiene que ver con cómo se conserva la memoria, que son esas lógicas en donde los recuerdos, las cosas que quedan, se van enmarcando en lógica de retazos. La historia de Gabriela seguramente tiene muchos momentos muy demarcantes, pero posiblemente el del año 1976 es uno de ellos, que cuando tenía cuatro años de edad y estaba junto a su madre, su padrastro, su hermana de un año y su hermano de cuatro meses y de dos meses, si no me equivoco, de cuatro meses la hermana y dos meses el hermano, ahora le vamos a preguntar bien, fueron secuestrados. Tanto su madre como su padrastro aparecen unos días más tarde asesinados junto con Selma Michelini y con Héctor Gutiérrez Ruiz. Ellos son secuestrados unos días y finalmente gracias a la lucha de su familia, entiendo que la de su abuelo en particular, su abuelo paterno, finalmente logran recuperarla a ella y a sus hermanos. Les quiero dar la bienvenida, entonces, Gabriela Schroeder Barredo, Ignacio Ampudia, bienvenidos y muchas gracias por estar en el Infoclaxo del día de hoy. ¿Cómo están? Creo que están, ahí están, estaban silenciados, el famoso muteado del día de hoy en internet. Bueno, muchas gracias primero por estar ahí juntos y por hablar con nosotros. Entiendo que están en Montevideo, Uruguay, ¿no? Sí. A ver, las historias yo pensaba en relación a la posibilidad de recolectar anécdotas de la vida de las personas. Son complejas porque uno en general y sobre todo en los primeros años de edad aparecen pantallazos, diferentes momentos. ¿Cómo fue en tu caso, Gabriela, empezar a armar esto como relato? Y el porqué de juntarse, en este caso, con Ignacio, que entiendo que es español, o por lo menos que vivió gran parte de su vida en España. Digo, ¿cómo es armar en conjunto un libro con estas características? Y que esos retazos de historia sean una historia real, pero con una lógica ficcionalizada. Bueno, podríamos estar mucho rato hablando de eso, pero para resumírtelo, es así, durante muchísimos años conviví con esas imágenes que durante mucho tiempo no sabía cuán reales eran, eran como así pantallazos que pasaban. Y después de un tiempo y a la medida que fui como reconectándome con gente con la que había vivido en esa época, la fui validando y me fui dando cuenta que no eran construcciones, sino que era una realidad. Muchas de esas imágenes, esas sensaciones y emociones, ¿no? Porque yo siempre trato de traer que la memoria no son solo imágenes o recuerdos de diálogo, sino que va mucho en la sensación, en la emoción que te queda de lo vivido. Bueno, una vez que empecé a darme cuenta que sí que era en realidad, y a poco, un proceso muy, muy largo, ¿no? Me empecé a sentir como un poco responsable también de transmitirlas, de comunicarlas. Muchas de ellas son muy lindas, pero muchas son muy crudas. Y, bueno, después del proceso muy grande, viví 25 años en Chile, me fui a los 18, volví a Uruguay, y volví justo para los 40 años del asesinato de mi madre, Willy, de mi línea de Uteacois, y se generaron como muchos eventos, muchos homenajes, todo eso empieza como a remover, más otras cosas que me removieron antes. Y, bueno, decidí que lo que quería hacer era juntarlas en un libro, pero que no lo iba a escribir yo, primero que nada, porque como ingeniera no tengo las herramientas para hacer algo realmente bueno. Y además porque quería que tuviera cierta objetividad, no quería que fuera una loa, ¿verdad?, un enviesamiento a mis padres ni nada, sino que fuera un trabajo serio. Porque además lo que buscaba era un poco juntar todas estas piezas de este gran puzzle, y eso no lo podía hacer sola. Y lo que quería era alguien que pudiera tener cierta distancia, ¿verdad?, con esa época. Y, bueno, a través de mi prima Elisa, que con su intuición maravillosa, nos juntó a Ignacio y a mí, que sí, es español, o sea, nació en España, vive en Uruguay hace muchos años, o sea, después te contará. En ese camino, a ver, Ignacio, ¿cómo fue acercarte una historia que entiendo que más allá de lo que vos podías llegar a conocer, digo, tenía una cierta lógica ajena, pero que entiendo que te fue conectando a tal punto que hoy se sienten parte de la misma familia, digo, es una historia que caló muy fuerte, digo, en la lógica también personal de armar y construir este relato, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo llevo ocho años viviendo en Uruguay, yo soy inmigrante acá, salí de Madrid, escapando de la crisis en España en 2013, y, bueno, llegué aquí. A mí siempre me habían interesado los temas de, bueno, sobre pasado reciente, y en particular dictaduras del cono sur, siempre me habían atraído mucho. Uno de los motivos por los que vine a Montevideo fue para cursar una maestría, y, bueno, la verdad es que me conecté rápidamente con la historia de Gabriela leyendo un libro a las pocas semanas de llegar a Montevideo, poniéndome un poco en, digamos, como al día, ¿no?, de la producción historiográfica. Me encontré la historia de Gabriela en una nota al pie de página. Siempre me llamó muchísimo la atención la historia y quedó ahí como un poco, bueno, como en stand-by, ¿no? Y estas cosas que tiene Montevideo, que son geniales, que vas ilvanando y encontrando gente en el camino, en las situaciones más, pues eso, como más inesperadas, ahí fue como entrando en contacto, y finalmente, bueno, gracias a Elisa, nada, conocí a Gabriela y ella me transmitió lo que quería hacer, depositó la historia en mis manos, y, bueno, para mí fue un gran desafío, porque es una historia muy compleja, es una historia que además tiene un marco temporal muy amplio, son ocho años, hay muchísimos personajes, y de alguna forma involucra la memoria, obviamente, pero también hay una cuestión historiográfica. Yo soy historiador, entonces siempre he tenido un poco como esa dualidad de cómo manejar, ¿no?, como los dos costados, porque, bueno, la historiografía obviamente se basa en documentos escritos y la memoria se basa en la oralidad, sobre todo, y de por sí ya la memoria tiene todo un proceso de narración, es decir, ya hay una ficcionalización en la memoria de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, todos esos elementos había que tenerlos en cuenta. Yo esta cuestión que dice Gabriela de la objetividad, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que no hay objetividad, siempre he partido de esa base, como historiador tampoco lo creo, uno tiene que ser honesto con lo que piensa y ser claro, por lo menos, pero no ser objetivo porque es imposible serlo. Pero, bueno, es verdad que al principio tenía una cierta distancia con la historia porque emocionalmente es muy, bueno, involucra y moviliza muchísimo. Después de un proceso de cuatro años, la verdad es que ya, bueno, un momento que no, bueno, como que esas barreras cayeron, evidentemente, y nada, involucrado hasta, bueno, a cien por cien con la historia. En este camino, digo, que entiendo que aparte tuvo muchísimas entrevistas y que permitió para Gabriela hacer un recorrido muy especial relacionado con conocer facetas de su familia, que por ahí son diversas, digo, en el entorno de por ahí cruzarse con gente que tenía relaciones no solo en la lógica de la militancia, sino por otros lugares. Pero, Gabriela, entiendo que del otro lado puede haber gente que está mirando y que puede tener muy claro qué pasó en ese 1976, ese 13 de mayo, pero por ahí algunos otros no. Y tu historia me parece muy paradigmática de lo que fue la lógica del plan Cóndor en la región, donde lamentablemente las dictaduras latinoamericanas trabajaban en conjunto con la lógica de perseguir, asustar, pero también asesinar y matar, y secuestrar y desaparecer. Ese 13 de mayo de 1976 es el día que te llevan a vos y a tu familia y te mantienen a ti también secuestrada, ¿no? Sí, esa madrugada nos llevaron a todos, incluido mi perro. Y bueno, sería muy largo también de contar, pero en definitiva mamá y Willy aparecieron asesinados junto a Miquelín y Otés Ruiz el 21 de mayo, y nosotros recién aparecimos el 29 de mayo. Y aparecimos, eso es, aparecimos en gran parte gracias a la gran lucha que hizo mi abuelo, Juan Pablo Schuader, no fue el único, ¿verdad? Los abuelos de mis hermanos ya estaban exiliados en Francia y también movieron sitio y tierra, pero bueno, mi abuelo tenía la posibilidad de estar en un terreno y además tenía él una posición de redes de decir, de alguna forma, así como... Periodista, ¿no? ¿Eh? Periodista, tu abuelo. Periodista, periodista. No, no, mi tío Gustavo trabajaba como periodista en Buenos Aires. Mi abuelo era abogado, era un gran abogado. Y que, bueno, finalmente nosotros aparecemos también porque venimos desde el privilegio, ¿no? Tuvimos el privilegio de pertenecer a familias que tuvieron las herramientas para generar la presión necesaria para que apareciéramos. De otra manera, esta historia no estaría contada, o por lo menos no estaría contada así. Y Gabriela, hay un punto que a mí me parece como muy fuerte, digo, porque tú estás detenida en uno de los centros de detención clandestina de la dictadura, digo, ¿cuándo es que lográs reconocer que esas imágenes que tenías en tu cabeza del lugar era qué centro de detención? Digo, ¿cuándo pasa, cuándo se hace ese clic? Porque, digo, de eso es lo que hablábamos, de la memoria, ¿no? Que es difícil a veces reconstruir, pero que de esa reconstrucción también dependen los juicios y las lógicas de justicia que se dan en la actualidad, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta. Durante muchísimos años se dijo y se supuso que habíamos estado en Automotores Orleti, y sobre todo cuando empezamos el libro y empezamos a ver documentos y buscar, escudriñar un poco, a mí había cosas que no me sonaban, porque había lugares, espacios, recuerdos muy potentes para mí que no los encontraba en el relato de nadie, en el plano de nadie. Sí, me sonaba el ruido del tren y una puerta de garage, pero las otras cosas no me terminaban de cuadrar. Y, bueno, finalmente el año pasado se abrió la causa Bacacay en Buenos Aires porque se encuentra este centro, que en realidad se sabía, pero fue muy difícil encontrarlo porque no se encontraron nada más sobrevivientes del centro. Y ahí me contactan y, bueno, testifiqué ante el juzgado donde después Rafecas, y ahí tuve acceso también a ver otros testimonios después, ¿no?, y planos que hayan hecho. Bueno, en el momento de la testificación, además me pidieron hacer un plano, yo lo dije, y después de que terminamos de testificar, que quedamos como en ofensa de nosotros, ellos ya me dijeron que mi plano coincidía casi talcado con el de otros. Entonces ya es como, no he ido a Cacay, y aunque vaya, ya lo han reformado tanto que es muy difícil que quizás pueda no reconocerlo, pero con esos testimonios es altamente probable que haya estado ahí. Lo mismo que Manuel Lideroff, que desapareció también por esos días. Pero también tenemos la teoría de que en realidad los dos centros funcionaron en paralelo. Entonces no descarto que en algún minuto haya estado en ambos. Seguramente, por lo menos Willy, es probable que haya estado en ambos. Pero además no estuvo solo ahí. Después de que se llevaron a mamá, nos trataron de apropiar, nos separaron, mis hermanos se los llevaron no sé a dónde, y a mí me trataron de apropiar, por lo menos en dos familias. En este camino, Ignacio y Gabriela, ¿cómo fue Ignacio trabajar sobre esta historia que es muy abarcativa y que entiendo que trata muchos periodos? ¿Cómo fueron las decisiones para avanzar sobre la lógica de ficcionalizar en cierta medida lo que se relataba? ¿Cómo fue abarcar eso con el material? Porque entiendo que después de tener, no sé cuántas entrevistas se hicieron, pero había leído que realmente era una enormidad de entrevistas. Abarcar todo el material y decir, bueno, esto tiene que avanzar de esta manera. ¿Cómo se hace? Bueno, sí, la verdad es que cuando terminamos un poco la fase de relevamiento, que nos llevó cerca de dos años, bueno, nos dimos cuenta que el volumen de material que habíamos recopilado era inmanejable para un proyecto así, para un proyecto de ficcionalización. Entonces, nada, tuvimos que empezar a tomar decisiones. La primera fue como hacer el recorte cronológico, digamos, de dónde a dónde lo íbamos a llevar. Esa fue como la primera decisión grande. Y bueno, creímos que del 68 al 76 era donde se concentraba gran parte de lo que nosotros queríamos contar, que es, en un primer momento, cuáles son las condiciones y el contexto donde estos personajes empiezan su militancia política, donde empiezan un poco a conceptualizar su concepto de lucha, de lo que quieren conseguir con esta metodología. Y también nos interesa muchísimo cómo, de alguna forma, cómo los estados van avanzando sobre las libertades de sus ciudadanos. Y en ese sentido, por ejemplo, es algo que el libro está dividido en tres partes, que corresponde a las tres ciudades donde se desarrolla, que es Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires. Y en las tres vemos cómo la personaje principal, que se llama Julia, va viviendo justamente ese proceso donde las democracias, de alguna forma, van tomando soluciones autoritarias, en los tres casos. Y eso era un punto muy importante porque es la forma también que tenemos de conectar esta historia con lo que está ocurriendo ahora mismo, con lo que nos pasa en 2021. Por eso decimos que es un libro sobre un periodo del pasado, pero en realidad está lleno de sincronías con cosas que estamos experimentando ahora mismo nosotros en lo contemporáneo. Entonces, digamos que eso era como dos ejes fundamentales. Y bueno, después, en realidad, el primer manuscrito que sacamos tenía, no sé, cerca de 400 páginas o 450. Era una locura. De Word, el libro era 800. Era una locura. Entonces, ahí, bueno, empezamos un poco a equilibrar. Quizá también ahí me salió un poco mi deformación profesional. Entonces, estaba muy volcada hacia el lado historiográfico o más de contextual. Ahí tuvimos que sacar un poco de eso, trabajar un poco más en la profundidad de los personajes. Pero claro, es decir, los personajes están construidos en base a las entrevistas que hemos hecho, en base también a los recuerdos que tiene Gabriela. Pero evidentemente hay muchísimas zonas que son zonas oscuras. Entonces, no podríamos plantearnos un trabajo de aproximación historiográfica porque sería falsear, sería falsar la realidad. Entonces, por otro lado, nos parecía interesante la ficción porque la ficción es mucho menos, o sea, es mucho más amable que un trabajo historiográfico. Y en realidad es una forma mucho más abarcativa, más expansiva y creo que mucho más horizontal de que este mensaje llegue a muchísima más gente que un libro de historia que también tiene su valor, pero evidentemente el público es mucho más reducido. Así que bueno, esa fue un poco la lógica, trabajar en sacar un poco más el marco histórico o rebajarlo de alguna manera y profundizar más en las emociones y en las decisiones que tienen que tomar los personajes. Pensaba en relación a cuando hablaban, digo, porque los dos hablaron en algún momento de las emociones, de los impactos y cómo uno se ve atravesado, ¿no? Por las situaciones que va viviendo en la vida y la lógica de pensar en el relato, pensarlo desde esa niña, de esos niños que atravesaron por esas situaciones. Me hizo acordar un libro que leí hace no mucho tiempo, Una familia bajo la nieve, de Mónica Swaig, que relata la historia de una hija de exiliados, en ese caso argentinos, en Francia, y cómo es su venida a la Argentina y las cosas que va viviendo. Una lógica también desde un marco de subjetividad. Pensaba en un libro más lejano que Los padres que vienen atrás de mí. Es otra situación en la cual son padres que pasaron por los campos de exterminio del nazismo y el impacto que eso tiene en hijos e hijas y el impacto. ¿Cómo es, Gabriela, poner en marcha la lógica de la memoria emotiva y ponerse un poco en eje, siendo que las historias de la militancia de esa época también fue muy grande? Entonces, a veces, digo, pensaba en los 90 y la lógica de, bueno, las utopías se terminaron en los 70 porque fueron destruidas. Digo, y cómo había toda una lógica muy fuerte con toda una generación. Entonces, digo, ¿cómo trabajaste todo eso para llegar a pensar en tu historia, también desde un punto de vista subjetivo, que no implica algo egoísta en lo más mínimo? Porque hablás de un colectivo también. Sí, bueno, a ver, como dice Ignacio, es una novela que se embarca en un momento histórico y sigue, sigue la línea de las cosas que realmente nos pasaron. O sea, los hechos son reales, ¿no? De alguna manera. A lo que nosotros fuimos poniéndole a la emocionalidad y todo, fue una de las cosas más íntimas. Como, por ejemplo, ¿no? Nadie nos pudo decir y nadie nos iba a poder decir cómo se enamoraron mis padres, por ejemplo. Mi padre lo mataron 10 días antes que yo naciera. Con él ni siquiera puedo guardar esas sensaciones, esas emociones. No tengo cómo. Tengo algunos relatos de él, pero pensá que él murió cuando lo mataron con 21 años. Mis tíos, sus hermanos que quedan, eran muy chicos cuando lo mataron. Son más los años en que estuvo antes, entre medio clandestino. La memoria de esos también es muy corta. Entonces, ahí un poco nos dimos el lujo de inventarlo, de crearlo. Y ahí capaz que está como mi, no sé, mi afán de que hubiera sido así o así o así. Y ahí es donde nos dimos la libertad y lo creamos y todo. Pero por otra parte también, por más que sea una novela que va con la guía de los hechos de mi familia, cuando la le dan se van a dar cuenta que podría ser muchas familias de esa época. O sea, que hay mucha gente que en muchas cosas y sobre todo en las emociones y en las transformaciones de los personajes se van a poder sentir identificados. Nacho escribió una novela maravillosa, muy bien escrita, no en serio, ¿verdad? De hecho, acabo de recibir ahora hace poco un audio de una de mis mejores amigas de toda la vida que la escribía como, sentía que en realidad estaba leyendo una película. Que estaba metida en una película y que la iba leyendo y que iba transcurriendo con ella. Y eso me pareció genial, porque eso es lo que queremos, que se metan, que se empapen de estos personajes, que los sientan, que vivan sus emociones, ¿verdad? Y que eso nos movilice. O sea, queremos y esperamos que esto genere y abra un diálogo, un debate, que ponga estas cosas, porque está mirada de otro lado también la historia, ¿no? La mujer en la militancia, la militante madre, ¿no? Los niños, lo que nos hicieron, nos secuestraron, nos trataron de apropiar, algunos se los apropiaron, nos desaparecieron, pero también nos usaron de instrumentos de tortura, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que en general no se están hablando mucho, no se han hablado mucho, porque mi generación, por lo menos en Uruguay, como vos decís, es una generación muy callada, porque fue muy golpeada. Nosotros nos enseñaron que, mentira, soñar no es gratis, te puede costar la vida, mejor quédate callada en un rincón y no hagas ruido, ¿no? Entonces, ojalá que con esta novela, también muchos otros de mi generación que tuvieron otras vivencias, de otras índoles, pero igualmente también crudas, que de repente tienen todo ese dolor metido adentro, nada, los invito a que lo compartan, a que lo saquen, a que lo suelten, ya sea por un medio escrito, por un medio audiovisual, por el que sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero les aseguro que es un proceso de sanación muy importante. Para mí, por lo menos, lo fue, fue increíble. Estamos hablando del libro El Mundo Nuevo, el libro de Gabriela Schroeder, Barredo, Ignacio Ampudía, de Editorial Sudamericana, que entiendo que ya está en las librerías que se puede encontrar en principio de Uruguay, ¿saben si en otros lugares también ya se puede encontrar? ¿Cómo es el proceso de distribución? Está en ebook, lo pueden, lo pueden, está en ebook, lo pueden comprar por Amazon, por Google Play, también hay algunas librerías acá en Uruguay como Camus, hay otras que hacen envíos al exterior y también, ¿dónde era? Más en Buenos Aires que dijo Marina. Sí, pero bueno, por ahora la distribución del papel se está haciendo en Uruguay solamente y bueno, si funciona, esperemos salir dentro de poco argentina. Ojalá, ojalá pudiéramos ir para allá. Ojalá pudiera, sí, editarse en Argentina y en Chile. No, porque es un libro que no es solo de Uruguay, es del Cono Sur y es sobre, es sobre los Tarcón. Claro. Gabriela, por último y antes de despedirlos y agradeciéndoles enormemente, ahí estamos mirando, estamos viendo la tapa del libro y agradecerles enormemente. ¿Puedo decir una cosita nomás? Esa figura que me estoy viendo es una obra de arte, es un cuadro de mi tío Rafael y esa tapa la diseñó Elisa Yohada, mi prima, que fue la que nos juntó. Es un, trabajo muy colectivo, muy familiar y de mucho amor. Qué lindo, qué lindo. Gabriela, decía antes de despedirlos, cuando regresás a Uruguay, cuando vas a Montevideo, digo, ¿cuál es la primera vez que marchás con la foto de tu mamá en una marcha y qué pasó ese día? ¿Cómo fue el impacto? No fue el primer año, fue, creo que fue el segundo año, que no me acuerdo bien, creo que el primer año no marché con su foto. Siempre tuve, vine de Chile más de alguna vez y estuve en marchas del silencio. Sí, fue el primer año, ahora que la veo, sí, fue el primer año. Claro, fue en otras ocasiones que marché en forma absolutamente la más y todo, siempre respetando que podría ser el 20 de mayo pero era la marcha por los desaparecidos, entonces, respetando ese espacio. Pero después me fui dando cuenta que la marcha por suerte se fue abrandando y multiplicando y también habían otras personas, estaban hijos de asignados, etcétera, etcétera, y dije, bueno, ¿por qué no? Es momento de llevar a mamá y fue un momento de mucho orgullo, lo hicimos con mis hijos, con mis tres hijos y la fuimos cargando un rato cada uno y nada, fue otra forma de estar con ella. Gracias por este encuentro, nada, me trajiste un fuerte recuerdo también de este último 24 de marzo en la Argentina que marcharon mis hijos por primera vez con la foto de su tío abuelo Oscar Lema, por primera vez desapareció en Uruguay pero que nunca nunca nos habíamos animado a salir de esa manera y pensaba en cómo esos procesos de reconstrucción a veces son tanto más largos de lo que a uno le podría gustar y tanto más difícil de lo que uno a veces puede llegar a imaginar. Así que, qué importante este camino y gracias por este camino que ayuda a todos también a encontrar situaciones de, no sé si de paz pero si en todo caso de caminos de justicia, de conocer la historia reciente. Gracias por este encuentro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.